Música Estoy fumando, viendo como todo tiene alrededor Subiendo de nivel, voy por un elevador Matando por deporte, muriendo por amor Mi padre me educó para ser el mejor Pero en estos días oscuros no puedo pensar muy claro Cualquier camino que tomo para ser equivocado Estoy cansado de pelear con mis demonios Les voy a invitar un trago, pidan lo que sea yo pago Les dije que me siento como carne, vibra sobre un esqueleto Sé que Dios no tiene amigos, que nos va a matar el tiempo A todos, cada momento es oro Quiere bien a los que tienes, al final te mueres solo Llegas como te vas, mientras tanto nada mal Fiesta y sexo casual, despiertas y soñas con más Sientes como se enferma, el alma nunca está en paz El remedio que ocupas no lo venden en las tiendas Crisis infinitas, universos paralelos Superescan, malheridos desde el cielo Recuerdos con ojos y dientes, manos y pies Nos llevan al pasado y caminamos a través De dolores que creíamos olvidados otra vez Condenados a esta jaula, siendo nosotros el juez Nada es como crees, esa es la realidad El remedio es por ahora no aceptar la enfermedad Todo el mundo menos tú, son humanos inmigrantes Que piensan que el dinero es lo más importante Y pa' adelante, porque siempre vamos para todas partes Quieren que trabajes hasta que tu partes Fuimos forzados a vivir así, cerca del precipicio El sistema no funciona, pero no en tu beneficio Los lobos disfrazados de cordero en el penthouse del edificio Observando en silencio tu desquicio Me siento sacudido por tambores de guerra Creo que no hay suficientes caminos pa' mi en la tierra Tanto que decir, solo encuentro esta manera Tomándome por las grietas en las esferas Crisis infinitas, universos paralelos Superescan, malheridos desde el cielo Recuerdos con ojos y dientes, manos y pies Nos llevan al pasado y caminamos a través De dolores que creíamos olvidados otra vez Condenamos a esta jaula haciendo nosotros el juez Vaya estupidez, esa es nuestra realidad Ni siquiera en frente de un espejo tenemos piedad Vivimos en el hastio, un eterno salto al vacio Amoríos que se vuelven temblores escalofríos Tengas lo que tengas, siempre estás buscando más Encontrar la paz es el verdadero desafío Pero nadie tiene tiempo Hombres en llamas por dentro Pocos se dan cuenta que son el malo del cuento Hoy la tierra sufre el virus de la raza humana Somos el gusano en el corazón de la manzana Ascenso y caída, laberito sin salida Enos aquí aprendiendo de lo que trata la vida Hoy hablo conmigo, tan solo escucho mi voz No quiero un dios de oro, quiero el oro de dios Yeah Así nomás quedó Yair González Produciendo en el canto ¿2023? Yeah Rappiando sin estrés En el 2023 Cheo Un saludo para la Judith Yair González Yair González Yair González Yair González Yair González Yair González Yair González